muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos otra vez con pray buenas a todos agradezco siempre toda vuestra compañía y como siempre no se olviden de este famoso y bonito like el vídeo si os gusta y compartir proseguimos con la historia de pray me he quitado ya algunas secundarias que estaban ahí de pesaditas que me molestaban un poco para continuar la serie ya que son son un poco liosillas y tal y bueno no hace falta que las hagamos así que vamos a concentrarnos en la historia ya lo que queda de serie y nos mandaba ir al arboretto al arboretto a conseguir la llave de activación de alex y luego alex está listo allí no hay nada más estamos en el vestíbulo de talos y tenemos que coger la sensora hasta el arboretto debemos que a ver que nos encontramos aquí se pierde la señal parece ser logra bueno lo que fue tío serio que pasó? no hay nada? no puedo lotear? lol Se lo comió enterito, eh Vale Vale, vamos a continuar A ver si nos encontramos Seguro que algún Cabrón tifón por el camino Ahora se van moviendo los tíos Y la verdad que Tendría que poner torretas a donde quiera que iba Pero tendría que estar hackeándolos todos No sé si de esa manera Evita que vayan moviéndose Los tifones del lugar Y mantienen las, digamos que Las alas limpias, ¿no? Pero bueno, no estoy seguro Tiene muchas opciones en el juego, la verdad Tiene muchas variantes, por decirlo así La cantidad de habilidades que puede escoger En cada partida O qué forma de jugar Si evidentemente los que vayáis a jugarlo entero Y queráis descifrarlo todo Tenéis miles o miles de opciones Wow, esa música Vale, estamos en el arboreto Vamos a reparar esto Y lo reforzamos Y eso también lo voy a reparar Que me tiene harto De que sé De que no pueda pasar por aquí, ¿sabes? Vale Vamos a poner Eso ahí Parece que esto Todo el bicho es la pesadilla Que matamos la última vez, creo que era Tenemos que ir allá arriba Ahí está Arreglado Así no me electrocuto Vamos a subir a ver a mi hermano Puedo subir por aquí Pero espérate Yo creo que reparé el ascensor ¡Oh! ¡Lol! ¡Qué susto tú! Buenas noches Talos Recordemos que la identidad De los invitados que visitan la Talos Es confidencial Las llaves del reino Uf, este es mi hermano Yo te prometí mi llave Solo quiero que me escuches primero Luego puedes destruir la Talos 1 Si crees que es lo mejor No creo que lo hagas Lo sé Porque pensaba que no podían darnos las cerillas Sin que quemásemos la casa Pero me convenciste Me demostraste que era posible Aunque a un alto precio Esa parte de ti sigue ahí dentro Podemos hacer historia, Morgan No esas sanguijuelas de la directiva de Trangstar Ni mamá y papá Tú y yo ¿Cómo planeamos? Tenemos los datos que confirman tus sospechas El coral emite una señal neuronal Un mensaje secreto enviado a las estrellas Lo que quiero saber Es cuál es el mensaje Y quién lo está escuchando Lo sabes Desde la primera vez que probamos los neuromods, Tifón Lo supiste Puedes ver el diseño del prototipo del dispositivo de ondas nulas aquí Usará la señal del coral para enviar una enorme descarga simultánea A todos los organismos, Tifón Tómalo Y la llave armada ¿Cómo? Vale ¿Qué? ¡Morgan! ¡What! ¡Lol! ¡Mira esto! ¡Oh! ¡What the fuck! Puta vida loco Mira, pedazo de bicho ¡Lol! 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 ¿Qué es eso? ¿No puedo escanearlo? ¿Ahora qué? WTF, ¿en serio? Vamos a coger lo que podamos de aquí primero. Vale, mi voz es claramente familiar, aunque sonará más cansada de lo habitual. Preparar las salas y establecer los protocolos para probar los nuevos mods es un proceso interminable. El riesgo es considerable, pero si tenemos éxito, copiar las redes neurológicas de los Tifón a la mente humana va a cambiarlo todo. Así pues, voy a entrar en el simulador. He hecho todo lo posible para asegurarme de no acabar con una lobotomía. Por último, una medida de seguridad. Te presento a October. Saluda. Hola, Morgan. October te ayudará a recordar lo que debes hacer si las cosas se tuercen. Una vez empiece la prueba, ya no hay vuelta atrás. Sí. Me rebobinan cuando desinstalen los mods y reinicien la prueba. Lo olvidaré todo. En teoría, podrían hacer que reviviera el mismo día una y otra vez y no me percataría jamás. Si estás escuchando esto... LOL. Será porque es justo lo que ha pasado. También será porque no sé si puedo confiar en mi hermano. A Alex no le gustará lo que voy a decir ahora. Empecé a diseñar un prototipo de ondas nulas que podría matar a todos los Tifón de la Talos 1. Oculté una copia del disco en lo alto de la torre de datos junto a la silla siniestra. Ya sabes de cuál hablo. Alex aceptó investigar la idea. Pero le conozco. Al menor indicio de problemas, lo volará todo por los aires y le cargará el muerto a otro. Así que estarás por tu cuenta. Hay mucho en juego. Ya es tarde para esconder la cabeza bajo tierra. Ya sabes qué debes hacer. WTF? Tengo que coger la llave. Está muerto... está inconsciente. antes de que muera ya está, ya lo hicimos usa el bloqueo de voz para cerrar la puerta de la sala de seguridad reunir con Alex antes de que muera ¿dónde? cerrar vale, Alex salvado bien, bien gracias por lo que has hecho podrías haberme dejado morir ahora más que nunca es importante terminar esto de la manera correcta vale, tenía que meterlo ahí y hacer esto nada más yo iré al puente en cuanto recupere el aliento uy, vamos a guardar aquí y ahora fabrica el fototipo de ondas nulas ¿dónde tío? aquí abajo serio, esto es una locura buenas noches Talos la inscripción para el concurso de talentos Talos ya está abierta visiten a Galen en la recepción de los camarotes para reservar plaza vamos, 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 vamos vamos, vamos LOR está frotando LOR CORRE WTF, en serio vamos a ver qué pasa porque no sé si tendríamos que salvar a mi hermano pero sigue siendo mi hermano así que no tenía muy claro cómo tenía que salvarlo pero bueno, al final dio tiempo de meterlo allí cerrar la puerta era lo más lógico, ¿no? tendría oxígeno y así Morgan tú anticipaste la clase de súplica que haría Alex lazos entre hermanos la historia me programaste para que lo refutara punto por punto aunque podemos saltárnoslo un tifón del tamaño de un rascacielos está almorzando la Talos 1 ergo Alex se equivoca destruye la estación justo como planeaste la explosión se llevará al monstruo consigo January tiene razón, Morgan no podemos permitir que estas cosas vayan a la Tierra con que solo uno de ellos alcanzase al planeta haré lo que pueda para ayudarte desde aquí quién sabe quizá podamos darle ardor de estómago a esa cosa sí ¿y ahora qué? ¿qué me dices? tío, ¿dónde tengo que ir? bueno, pues aquí estamos espero que nunca tengas que escuchar esta grabación pero si lo haces será porque me habrá ocurrido alguna desgracia sospecho que para este momento ya habrás visto suficiente como para abandonar la idea de destruir la Talos 1 siempre fui yo el que creía que no se nos podían confiar las cerillas sin que quemásemos la casa pero me convenciste de que podíamos hacer todo lo que imaginásemos sin importar lo ridículo que fuese espero que sigas pensándolo si ese no es el caso entonces me alegro de haber muerto antes de ver como mi hermano sucumbía al pesimismo tenemos los datos que confirman tus sospechas el coral emite una señal neuronal un mensaje secreto enviado a las estrellas lo que quiero saber es el contenido ¿y quién lo escucha? tengo el presentimiento de que ya lo sabes llevo un diseño de fabricación para el dispositivo de ondas nulas que ideaste construye uno y colócalo en el corazón del coral usará la señal del coral para transmitir una enorme descarga simultánea a todos los organismos Tifón buena suerte Morgan venga hombre solo un momento no estar a tu lado para verlo si ya lo dijiste antes tío a ver quería más clare en psicotrónica tengo como dos hilos de tomar la decisión de algo energía y activarla luego desde el puente si pero ya no tengo que ir ahora tengo energía hay que ir a energía igualmente ¿no? soporte vital no me deja ahí otro sitio cargadero no soporte vital y energía soporte vital y energía está todo ahí y es ahí donde tomaré la decisión que me acaba de hacer daño eh bueno no 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 problema en contra oh aquí puedo pensar tengo que bajar ahí corre Willy lo activamos buen trabajo el reactor está preparado y puede proporcionar una detonación de casi 30 megatones más que suficiente me reuniré contigo en el puente para el último paso date prisa Morgan si nos retrasamos no quedará nada que detonar el reciclador está allí por eso lo voy a quitar del medio ya no sé que me haga falta bajar aquí jamás pensé que me alegraría de oír eso lo hiciste Morgan y ahora los fuegos artificiales no sé si con eso bastará pero espero que sí vale, me fabrico la mierda esta del traje gol no necesito más ¿dónde estás? aquí traje al máximo voy a correr todo esto no sé para qué lo cojo pero bueno ahora sí que me dice que suba pues nada a seguir corriendo como un perro no, no me queda otra y aquí está el otro cabrón vamos no sé para qué le salvo la vida a mi hermano si voy a destruir al final la Talos hombre quizás en las cápsulas de evacuación creo que podremos irnos todos y que explote esta mierda ¿no? oh verdad que aquí no había gravedad Dios vamos microgravedad detectada vamos tengo que llegar allá voy a tener que ir rápido 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 sin chocarnos corre Oliver vamos vamos corre nuestra misión principal desde que yo empecé a jugar era destruir esto mi hermano es el que no no me inspira confianza aunque después me ha intentado convencer como que todo esto era plan mío y tal pero este era mi plan y la verdad que no sé me ha hecho dudar un poco evidentemente lo he salvado lo he salvado pero tengo que ir a tengo que destruir esto mira las torretas que dejo colocadas al fin y al cabo no sirven para nada dime que esto es munición misión no sé para qué a ver si me deja me deja hacer algo en algún lugar error se requiere ajustar la posición es aquí es arriba es arriba la otra vez que vine por aquí creo que no subí ¿quién? ¿qué? con quién Morgan Morgan quizás veo a una persona que se parece a Morgan Yu Morgan ten cuidado tu hermano es inestable puede que no te permita activar la autodestrucción además está armado ¿inestable? ¿estás de broma operador? has dejado que esta máquina te corrompa ¿no te ha dicho que no va a dejarte salir de la estación? venga cuéntaselo tu hermano tiene razón cuando destruyas la Talos 1 tengo la instrucción de asegurarme de que caigas con ella pero eso ya lo sabías se te ocurrió a mí nadie en su sano juicio aceptaría un plan tan desquiciado incorrecto la historia está atestada de sacrificios personales al servicio de los demás qué fácil es decirlo cuando no se trata de ti robot lo siento Morgan como si supieras lo que eso significa voy a acabar con este sinsentido consciente tu hermano solo está aturdido aunque obviamente una vez que actives la autodestrucción será algo irrelevante aún vas a activar la autodestrucción ¿verdad? te ruego que recuerdes que actúo según tus órdenes vale pues no sé qué hacer no sé qué hacer no sé qué hacer what the fuck ¿y esto qué es? a ver objetivos activa la destrucción fabrica el prototipo de ondas nulas ¿y esto qué es? cuenta atrás del aterrizaje de lanzadera instalación Seattle la lanzadera ah que en cuatro minutos aterriza la lanzadera detonar las cargas por control remoto what the fuck en serio vale no veo nada la lanzadera la lanzadera a tomar por culo y sabéis chicos que voy a hacer ¿no? me voy a fiar de ti una pregunta ¿es capaz Morgan Yu de empatizar más allá de un pequeño círculo de interés? yo solo soy un facsimil operador no puedo hacerlo por ti vale se supone que soy yo el que lo cree a este tío macho y a todos estos bichos a todos estos robots así que seguro aviso detonación del reactor se ha terminado todas las directrices que me dice han sido completadas excepto una cuando la estación detone destruirá el tifón alfa y todo rastro de la tecnología derivada de él y a ti también pero eso ya lo sabes fue idea tuya después de todo si regresases los neuromods alienígenas que llevas supondrían un riesgo inaceptable para todos los habitantes de la tierra siéntate Morgan será mejor que disfrutes de las vistas durante tus últimos momentos aviso detonación del reactor inminente evacúen la talos 1 que claro la mierda que tengo encima como va a llegar a la tierra que no que es imposible hombre tengo el mismo sueño una y otra vez what tengo el mismo sueño y una y otra vez que era todo un sueño no lo 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 Se acabó. ¿Cómo lo ha hecho? La activación de las neuronas especulares promete. El cociente empático resulta ser de grado medio. Seguro que piensa que era un sueño. Que no ha pasado nada. Das por hecho que piensa como nosotros. Su vida depende de ello. Y la nuestra. Todo se reduce a las decisiones que ha tomado. Me mató. Y me cuesta discernir una razón. Se instaló varios neuromods basados en los Tifón. Podría suponer un regreso instintivo con su especie o... O un intento de integrar su doble naturaleza. ¿Mijaila? Habría muerto sin mis medicinas. No fue fácil. Creo que eso dice mucho de cómo es su corazón. ¿Se puede decir que tiene corazón? También estaba el de psicotrónica. Ingram. Fue una crueldad. No se puede catalogar de otra forma. Era todo mentira. ¿Lo dejaría vivir? Sí. Sara, te toca. ¿Sara también? La situación en el cargadero era grave. Si no fuera por su ayuda, no habríamos sobrevivido. Además, destruyó a un montón de Tifón en la estación. Eso tiene que ser una buena señal. Es más, impidió que Dal nos tomara como rehenes. Si hubiera sido uno de mis oficiales, habría recibido una mención. ¿Daniel? ¿Qué te parece? También es un robot. Me encontró. No tenía por qué, pero lo hizo. Le pedí que detuviera al voluntario 37. Era algo peligroso. No puedo asegurarlo, pero creo que tiene juicio para castigar. Muchos humanos controlados por los Tifón acabaron muertos. No es que fuera fácil impedirlo. Se supone que maté a uno de ellos. Creo que el riesgo merece la pena. Al final decidió destruir la Talos 1. ¿Para qué? ¿Para proteger la Tierra? No podemos saber a ciencia cierta por qué hizo lo que hizo. ¿En serio? Pero tenemos que tomar una decisión. What the fuck? Puedes oírnos, ¿verdad? Mira. Quiero enseñarte algo. What the fuck? ¿En serio? Estaba en un puto show de Truman. Lo que has vivido ha sido una reconstrucción basada en los recuerdos de Morgan. Este es el mundo de ahora. Después de años intentando asimilar lo que puedes hacer, nunca probamos a inculcarte lo que podemos hacer. Hasta ahora. Eres un puente entre nuestras especies. Necesito saber si puedes vernos. ¿Qué pasa? Que tú no eres mi hermano. Si realmente puedes vernos. Coge mi mano si la ves. ¿Loco? ¿En serio? Puto robot. Marquemos la diferencia. Como en los viejos tiempos. LOL. Te lo juro que estaba pensando en matarlos a todos. LOL. ¿En serio? ¿En serio? Mira que me lo dijeron en el primer capítulo. Mira que me lo dijeron en el primer capítulo. Y al final dije, no, no puede ser. No, era solamente aquello. La tierra está hecho una puta mierda. Y me estaban evaluando a mí. Parece ser como si... Si en realidad soy yo el que soy de otra especie. Me están investigando a mí. Soy yo el que soy de otra... Me han metido tifón a mí como para... No sé. ¡Qué puta locura! Bueno, bueno, bueno. Pues chicos. Final apoteósico para mi gusto. Sinceramente increíble. Pensé que me quedé con... Os estaba contando anteriormente... Que me parecía el juego y tal. Y al final me había quedado como una especie de saborcillo ahí. De falta de algo, ¿no? Pero es que esto ya es un palo en la boca. Madre mía. Chicos. Gracias. Gracias a todos. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por todo el apoyo de los que veáis la serie. Y nada más. Con esto me despido. Un abrazo fuerte. Y hasta la próxima serie. Adiós. Adiós.